¿Qué es la que? Mi nombre es Julio Rocket SNP y hoy les voy a enseñar un método de hacer dinero infinito en la versión 1.13 de Grand Theft Auto V y pues si lo primero que tienen que hacer es conseguir una motora si no tienen una pues comprarla más barata, no importa cual sea y la sacan de su garaje y para este método pues van a necesitar otra persona que eso es lo único malo pero si una vez que salgas del garaje con la motora tiene que estar tu amigo ahí y pues se tiene que montar la motora y tienes que acelerar rápido que no es de tiempo de ponerse el casco y tienes que tenerlo en passenger si no saben que es, los settings le dan a select y pues el vehículo puede elegir como de si pueden estar las personas en tu vehículo o no o los amigos y eso y lo puedes poner así de passenger para que la persona no se salga así de la parte de atrás que es lo que va a ayudar a duplicar el carro y pues no se puede poner el casco así que si te sale y te dice la persona que se puso el casco pues no, tienes que hacer de nuevo y aquí cogen cualquier carro que es de la gana yo aquí cogí este para probarlo a ver si funcionaba y pues ese es el que vas a duplicar el carro que coja ahora sale de tu garaje y aquí tienes que hacer como una coordinación con la persona que está ayudándote para hacer esto y puedes salir de tu garaje y le dices a otra persona cuentan o algo para que a la misma vez se salgan dos vehículos ahí yo conté un, dos, tres y nos salimos los dos del vehículo a la misma vez y van a ver que mi carro va a estar duplicado ahí al frente si, este, una vez que se haya duplicado tu carro pues vas directamente hacia los Santos Custom verdad, tratas de no joderlo tanto de que llegue una pieza ahí a los Santos Custom que yo he chocado un poquito pero eso no importa este, y cuando estés al frente de los Santos Custom te vas a meter como que la mitad del carro ahí al frente de los Santos Custom este, y vas a entrar al internet no a los contactos, no sé por qué me metí ahí este, entras al internet y vamos a comprar el carro lo que se compra siempre es la Karin Rebel que es más barato que son tres mil pesos que si, van a necesitar tres mil pesos por lo menos para hacer esto o si no tenías una motora pues van a necesitar ocho mil porque era más barato cinco mil y puedes coger el apartamento en el que tenías el carro y aquí este, yo tuve que reemplazar un carro porque tenía el garaje lleno pero si, lo que haces es reemplazarlo más bien y todavía aquí parado llamas a tu mecánico y vas a coger obviamente el, la Karin Rebel que acabaste de de ordenar pero no le das todavía verla, coge el apartamento que tiene te echas hacia adelante y adentro es que coge la Karin Rebel esperas un momentito y te va a decir ahí como que darle la flechita para el lado para que pueda, tu sabes customizarle el carro o lo que sea y vas a poner encima de lo de ser, de venderlo ya es mi todo lo pongo ahí lo pongo y vas a ver que en la esquina abajo está haciendo como que un loading esperas que haga ese loading y después de que lo haga pues ahí lo vende y nada una vez que lo venda se supone que ya lo hayas tenido duplicado en el garaje pero hay cosas que yo hago así como que por si acaso para que no se me dañe nada la Karin Rebel está ahí al frente porque lo llamaste por el mecánico pero yo no me meto en la Karin Rebel yo lo que hago es coger un carro random de la calle y con eso voy hacia mi garaje se supone que por ahí esté duplicado tu carro en la calle pero no te puedas meter en el o si se supone que te deje meter en el pero no lo cojas ve directamente hacia donde tu garaje y ahí se supone que esté tu carro también y nada se supone que si lo hicieron todo bien paso a paso les haya funcionado y pueden hacer esto infinitas veces y hacer todo el dinero que quieran para comprarse todas esas cosas nuevas del nuevo update del Highlight pero nada espero que les haya gustado si les gustó den like tal vez a 50 veces como siempre suscríbanse si hayan hecho todavía tengo un Facebook y un Twitter en la descripción del video si me quieren dar un like y un follow y hasta el próximo video bye yo ya